En el desierto, un chihuahua enojado está Buscando oro y roedores para cazar Oye, con su coraje tú no lo puedes detener Quiere excavar hoyos y nunca va a parar Arriba Oh, chihuahua enojado, escucho tus ladrillos Cavando en el desierto, buscando tesoros escondidos Oh, chihuahua valiente, nunca te detengas Sigue creyendo que el oro está aquí, sigue luchando En cada hoyo que acaba, espera encontrar El tesoro perdido que le hará triunfar Oye, no le importa el sol, ni el viento, ni la arena Solo quiere encontrar fortuna y victoria alcanzar Oh, chihuahua enojado, escucho tus ladrillos Cavando en el desierto, buscando tesoros escondidos Oh, chihuahua valiente, nunca te detengas Sigue creyendo que el oro está aquí, sigue luchando